Música Yo entré en el Arcaza en el año 89 Entonces cuando yo entré lo que había eran patos comunes Que venían los chiquillos, los compraban en la alfarfa Y cuando se hacían grandes venían y los traían aquí los patos comunes Luego hubo una época en que empezaron a anidar aquí los anades reales Que son los patos salvajes Y se quedaron aquí ya y se quedaron implantados y se perdió el pato común Música Se trajo una collera de pavos reales Esa collera de pavos reales todavía está El primitivo que se trajo todavía lo tenemos aquí Y a partir de ahí se ha ido creciendo el número de los pavos reales que tenemos aquí Y ese pato fue, hubo una época en que murieron, hubo una mortandad grande de la anade No me acuerdo por qué fue bien pero murieron mucho Entonces este pato se quedó solo Además de que estaba ya un poquito tocado porque andaba cojo y todo eso Pues desde que desaparecieron los anades Pues el pato se quedó con el pavo y siempre van a todos lados juntos El pavo y el pato ese Música El pato ataca a los turistas Se tira a los cordones de los turistas y a los zapatos Música Música Música